¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Al día de hoy vienes viviendo así? ¿Persiguiendo la plata? El dinero, mire, el dinero es como las mujeres. Cuanto más las persigues, más se te escapan. La ecuatoriana, ¿verdad? Cuando tiene un chico ahí que está todo tarado detrás tuyo, ¿qué dice? Ese chico, come el minado. Y hace con él lo que le da la gana. Lo llama cuando quiere, para que lo invite a comer, a tirar un viaje ahí tirado, después le sale un mejor plan, lo deja botado. ¿Y por qué? Porque sabe que lo vuelve a llamar y ahí viene como perito. ¿Sí o no? ¿Qué ocurre cuando tú tienes esa relación con el dinero y tú necesitas dinero y trabajas persiguiendo el dinero? El libro hace contigo lo que le da la gana. Pero una vez que resuelvas tu independencia financiera, descubrirás que hay otras dimensiones en tu vida. Mientras tanto, usted vive en urgencia, vives en riesgo, vives en estrés. Y cuando vives con estrés, no hay posibilidad de la creación. Imagínate que tú tienes, que te encuentras con un león. Aquí en Quito, vino cinco y se escapó un león. Y el león se te queda viendo. ¿Tú qué harías? ¡Ay, quito patino! O dirías, ¡Nada! Y vayas corriendo. Ahora, yo te pregunto, ¿qué haces tu estrés? Para arriba de todo. ¿Tú tendrías tiempo para observar que hay una puerta abierta o que hay un aro para subirte? No, solamente es ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Cierto o no? Sí. Pero cuando tú vas sin estrés, vas tranquilo por la misma calle, tú ves restaurantes, ves negocios, ves gente, ves a una persona tosiendo, ves a decirle, salud, le dices, Odiplus, te dice, ¿qué es eso? Y le dices, un bruto que yo tomo para que usted no me contagie. O me lleva las defensas. Sí, y surge la conversación. Pero esa misma persona tosiendo y tú corriendo, escapando de un león, ¿tú crees que vas a parar en tener 10 personas? Lo que vas a decir es señora, ¡pues ahora! ¡Corre! Por eso, tienes que sumar cuanto antes independencia financiera para poder crear. En la Biblia, mira algo que es claro, somos creadores. Fuimos creados y somos creadores. Un perro solamente ladra, una persona habla y el verbo se hace carne, el verbo crea. Entonces, ¿qué hablas acerca del dinero? ¿Qué estás creando en tu mundo? Cambia tu verbo. Cuando se habla de hablar correctamente, y por eso puede revisar un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, en ese libro te dice que tienes que hablar con dignidad, y eso no significa no decir palabrotas, significa qué dices de ti mismo. Cuando tú dices no puedo, estás hablando indignamente de ti, porque tú eres un hijo de Dios, el hijo de Dios todo lo puede. Cuando tú dices tienes miedo, el miedo es la parte negativa desde el rojo, estás hablando mal de ti, y de la persona de la que peor puedes hablar es de ti mismo. No hay falta de nadie que te joda la vida por tanto que tú hables mal, ya, bueno, pues si crees que puedes, puedes decir no crees que no puedes, no puedes. Por eso, así te toque Dios y te diga si no crees, ¿qué decía Cristo? Yo no te sané, tu fe te ha sanado. ¿Sí o no? Acuérdense que hubo gente que hasta lo justo lo criticó. Ese es el momento abundante de tu vida. Pero para eso tienes que quitarte el estrés de perseguir dinero. Ahí fuera hemos sido educados en colegios, universidades, institutos y nos enseñan a trabajar por dinero. Y una persona que trabaja por dinero vive con suerte un día y medio a la semana, de lunes a sábado en la mañana trabajas. ¿Cierto o no? Vives sábado en la tarde, domingo. Día y medio a la semana por cuatro son cinco, son seis días al mes. ¿Por doce? ¿Cuántos días? 72. ¿72? ¿72? ¿72 días? ¿72 días? A ver, son al mes vives seis días, seis días al mes. ¿Por doce? 72. Una persona en promedio trabaja cuarenta años. ¿72 por cuarenta? ¿Pueden multiplicar, por favor? ¿2.800 días? ¿2.800 días? Divídanlo entre 365. ¿7 años? ¿7 años? ¿7 años? ¿7 años? ¿Una persona que trabaja cuatro años y está trabajando ahora a los 18? ¿Vive al final 18 más 7? Y cuando te jubilas te mueres. Por eso la vida es bien corta. Tu vida son 25 años. Si no me queréis ver una película que se llama The Time en la que la gente ya a los 18 años ¡pum! le da un vuelve en el corazón y se activa un reloj y no hay dinero. Los intercambian es tiempo porque el dinero compra tiempo. El dinero compra tiempo para tu familia, compra tiempo para ti, compra tiempo de vacaciones. Cuando no tienes tiempo tienes que meter el tiempo a gastarte de dinero y al final vives 7 años a partir de los 18. Ah, nadie les había dicho eso, ¿verdad que no? Te dijeron para ser alguien en la vida estudia, saca buenas notas, sé profesional, consigue un buen empleo, paga tus deudas, ahorra, disfruta de tu jubilación. Y lo que hicieron, las cosas bien, yo no tengo, yo no me quedaba opción, yo hice las cosas mal, estudia, saca buenas notas, mía la jodid. Yo ya tengo que buscar otro camino, más rápido. Pero ahora imagínense la sensación de que lo hizo bien. Estudia, saca buenas notas, sé profesional, consigue un buen empleo, defiende el trabajo, ahorra, y cuando eres consigue un empleo, defiéndelo, te despiden, te botan, el jefe la jode, le caes mal al encargado, te corren. Esa persona dice, oye, ¿qué carajo pasó? Yo hice todo bien. Y esa gente vive muy frustrada. Lo que te dijeron, te vendieron un mal negocio, te vendieron un proyecto de vida que no funciona. Se le llama un paradigma, una verdad que no fue absoluta. Fue una verdad para nuestros papás, para nuestros abuelos. Hoy, no funciona. Colón golpeó contra América, la tierra ya no es plan, esto no es un planeta, esto es un huevo, ni siquiera redondo es un huevo. Y la gente que todavía sigue pensando que el mundo es plano, vive frustrada. ¿Cierto o no? Sí. Cambiamos el paradigma. Si pudieras mejorar, ¿lo harías? Sí. ¿Quién podría, si pudieras mejorar, ¿quién lo haría? Yo. Todos, ¿verdad? Ahora, si tú estás ganando mil dólares al mes y ya lo puedes mejorar más, entonces, esa cantidad podría ser suficiente para usted. Puedo repetirlo, si usted está ganando por decirte una cantidad al día de hoy, mil quinientos dólares, o dos mil dólares al mes, o tres mil, y usted sabe que no puede mejorar más, usted alcanzó el éxito. y esa cantidad estaría bien para usted. Pero si usted sabe que no está rindiendo el cien por ciento de su posibilidad, entonces, esa cantidad no es suficiente. Ahora, ¿entienden por qué los empleados bien frustrados? un empleado no da el cien por ciento de su capacidad. Y si la da, sabe que no le van a pagar más. Y esa gente vive en la mediocridad. Ni en el peor de los casos, ni en el mejor de los casos. Vive a medias en la mediocridad. Y acuérdense de algo, las medias son para los pies. Y algunas personas como Jorge ni para eso usan las medias. Vamos, mamá. Lo que importa no es la cantidad, sino la capacidad que tú tienes. Y la pregunta es, ¿a qué capacidad estás haciendo este negocio? Ustedes quieren ser diamantes, ¿verdad que sí? Sí. ¿Quién dijo que sí? Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Ustedes han tomado alguna vez un bueno? ¿Les gusta el tema de la aeronáptica? Usted va a ver que un avión, cuando va a despegar, ponen la máquina al cien por ciento. No la ponen al 20, ni al 40, ni Irma le dice, oye, no le des tanta fuerza, no le voy a explotar el motor. Es al cien por ciento para hacer despegar el avión y después de que despega, le bajan la máquina. Pero cuando te pones a despegar, retires todo de tu poder. Y hay una línea que usted tiene que atravesar. Es la línea de no retorno. Un avión tiene una línea en la pista de despegue que cuando llega hasta ahí, no hay forma de detener el avión. Tiene que despegar sí o sí. Imagino que aún usted vio por televisión el último despegue del Concorde. El Concorde tomó pista, había un remache de otro avión que se le había caído de una mala reparación, el remache golpeó la rueda del neumático, el neumático golpeó el ARA, el ARA del avión vibró el combustible, rompió la tapa del combustible, el combustible salió flotando, se incendió con la combustión del motor de reacción, ¿sí? Y cuando empezaron a ver que eso estaba ocurriendo, el avión ya había superado la línea de no retorno. Y posiblemente muchos de ustedes vieron por televisión cómo se ve la imagen del Concorde despegando hecho una llama de fuego porque si se frenaba se morían todos sí o sí. Tenía que despegar. En este negocio la línea de no retorno se llama Plata Supreme. Tú tienes que dar el 100% y llegar a Plata Supreme. Cuando llegas a Plata Supreme es inevitable que usted va a seguir despegando hacia el Oro, Premier, Elite, Supreme, etcétera, etcétera. Pero si usted no llega con todo su poder hasta ahí y despega lo más seguro es que tengas una puerta que pone ESIL, salida de emergencia, un plan B. La gente que fracasa es que debemos sentir un plan B. Voy a intentar a ver si me funciona y si no funciona entonces te encuentro a cositar por ahí. O si no me funciona me regreso a mi trabajo. Esas son la gente que yo no le dedico mucho tiempo, la gente que tiene un plan B. La gente exitosa no tiene un plan B, no tira la toalla. Si la vamos a tirar la vamos a tirar en Dubá. No me acuerdo de todo esto, que esto está volviendo a ser el hijo Welfeld de otra forma diferente. Y a uno va a decir ¡Ah, suena! A mi gente le pasa igual cuando escuchaba a Welfeld lo tenía así encandilado. Por eso nos intercambiamos. ¿Hasta dónde puedo ganar? ¿Hasta dónde puedes ganar? Todo lo que tú puedas. Hasta que tú digas ya estoy al 100% y entonces no importa si eres diamante premier o elite o supreme o doble diamante. Habrá gente con más rango pero tú te vas a sentir pletórico y exitoso porque estás al 100% viento de tu capacidad. El éxito no es comparable en cuánto ganas. Está en la capacidad que tú tienes. Pero la magia de nuestro negocio es que te asuntas con personas más capaces que tú. ¿Sí? Esto implica de que te vas a convertir en un enano a hombros de gigantes. Cuando un jinete se monta en un caballo el caballo estaba ahí hueveando, pastando. No tenía pensado nada más de comer la llenita. Y el jinete tiene una idea a dónde quiere llegar. Pero el caballo tiene más poder que el ser humano para movilizarse. ¿Cierto o no? Y el jinete se monta en el caballo y el jinete llega al lugar donde quiere llegar y en menos tiempo de una forma más eficaz. Y el caballo llega a lugares inesperados para él. Van a encontrar muchas veces que aunque solamente se dejen llevar con esta energía que se llama unilite van a llegar a lugares que digas bueno, yo cuando llegue a mi life la verdad no tenía planeado estar en Tierra Santa. ¡Uy! Ya que estamos aquí. Dijo, ¿qué querés? O lo disfrutas o te criticas. O lo vayan y yo creo que el siguiente día internacional después de Dubái va a ser repetir Mediterráneo, el Cairo con las pirámides y Jerusalén. Ahí te hagan cuidado de tomar en la cena vino. Pinto. Es peligroso. Suelen tener hábito de clavarte. Vamos con el presupuesto. Hoy aquí pusieron cara de ensamble. Vamos con el presupuesto. Consejos de cómo administrar tu dinero. Uno, por fortuna ya lo están haciendo, es ser emprendedor. Las rentas son mejores que un sueldo. Esta frase se la quiero regalar, úsenla mucho. Juntas de negocio cada vez que quieran asociar a personas a sus equipos diles esto, es mejor vivir de rentas que de un sueldo. ¿Por qué? Porque la renta, la cantidad de la renta la fija usted. El sueldo lo fija alguien por usted. Nadie te va a pagar lo que vales. La única persona que puede pagar lo que tú vales eres tú mismo a ti mismo. Ese es ese fiel por fiel. ¿Sí o no? Entonces, la renta siempre son mejores que un sueldo. Dos, convierte parte de tu ingreso en capital. No importa si ese ingreso viene de un sueldo o viene de un menudeo o viene de un cheque. Convierte parte de tu ingreso en capital. En una palabra, conviértete capitalista. Y aquí vamos con algo. Gran parte de las personas tienen un concepto negativo acerca del capitalismo. Cuando la gente piensa en un capitalista, piensa en una persona vestida con un traje frac, un gorro de chistera alto y un montón de empleados de fábrica y con un látigo explotándolos. ¿Cierto o no? Esa es la imagen que nos venden del capitalismo. El capitalismo no es eso. Esa es la imagen que proyecta el que cree que el sistema lo oprime. El que no se educó acerca de cómo crecer y obtener libertad e independencia económica. Vamos a ver qué es el capitalismo básico. Hoy voy a hablarles de capitalismo versión kinder para bolitos, nido, para niños chiquitos, matemáticas de dinero básico. Y van a ver que en lo básico se complican la vida. ¿Sí? Ejemplo de capitalismo. Bueno, un ejemplo de capitalismo es un padre que tiene hijos y decide comprar dos bicicletas. Una bicicleta es para que el niño la use y la otra bicicleta es para que la alquile a los niños de su lugar por horas. ¿Qué ocurre con esto? No, me refiero con esto, por eso, no con el mando. Bueno, lo que ocurre es que van a pasar dos cosas. El niño va a descubrir que en su colonia niños que no pueden andar en bicicleta por alquilar la bicicleta van a ser felices y disfrutar de una bicicleta nueva. lo segundo es que el niño va a descubrir que la otra bicicleta le genera capital, le genera dinero y va a aprender, va a entender de que el dinero es bueno porque gracias a una bicicleta que alquila, niños que no pueden andar en bicicleta ahora están andando por horas en bici. Ese es el primer concepto que tienes que entender de capitalismo. Cuando se utiliza el capitalismo, todo alrededor está mucho mejor. He mantenido en Ecuador existe la libertad de expresión. Ahora sí. ¿Qué ocurre con el comunismo? El comunismo hace lo contrario, el comunismo dice el ciudadano, el individuo es un ignorante y como es un ignorante yo soy el Estado, yo soy más que el ciudadano, vamos a agarrar todo el capital y yo lo voy a administrar. Y ocurre lo siguiente, cuando esto ocurre es como estar en un colegio, bueno, como estar en un milag. Imagínense que en un milag la compañía dice en vez de que un diamante gane como diamante, vamos a agarrar los cheques de todos los distribuidores afiliados y vamos a repartirlos por igual entre todos los empresarios. Obviamente el que no hace nada, el que está todo el día mirando en el almacén y apoyando en parte de mobiliario viendo quién entre quién salen, no se va a desportar en firmar, ni en capacitar, ni en enseñar. Ahí te pregunto, Wilfred, ¿y tú que te sacas la mierda trabajando para aquí y para allá viajando juntas de negocio y ahora coges tu coche y va para aquí y para allá? ¿Tú te sacarían la mierda si tu cheque se reparte de forma igualitaria entre todos los distribuidores de ordinaria? Automáticamente este negocio quiebra porque no se premia el esfuerzo del individuo. El comunismo tiene ese gran problema y el promedio va a menos y al final, bueno, ¿qué pasa en Venezuela? Se lo comieron. El capitalismo me encanta, el capitalismo premia el esfuerzo del individuo más esfuerzas, más trabajas, más logras, más ganas. Si tú lo estás ganando es porque tú estás desforzando. No le eches la culpa al modelo, ni al sistema, ni a Jorge Medgar ni al plan de compensación. La culpa es tuya. Agarra tu puño, lo cierras y por mi culpa por mi culpa. la libertad de la expresión dice que uno puede expresar lo que le dé la gana si se equivoca. ¿Correcto? No tengo que tener la verdad ni siquiera absoluta, siquiera. Tengo poca palabra. Ay, ya me va a botar. Vamos con, esto es matemática de capitalismo básica, básico, para kinder, pero en la universidad no te lo enseñan. Arranca por aquí. ¿Qué hacer con el dinero? Bueno, lo primero que va a aparecer ahí es esto. Omnilife, en nuestro caso, fabrica el producto. Ellos se encargan de la tecnología, de fabricar, cuando vas a México ves que entra por aquí una cosa, que la otra, que la sacude, ¿sí? Y Omnilife trae el producto desde fábrica hasta Ecuador. Pongámosle, vamos a pasarlo a dólares. Imagínense que esos son dólares, ¿correcto? Y usted va al almacén de Omnilife y compra producto por valor de 60 dólares. ¿Bien? Si tienes producto por valor de 60 dólares, ¿de dónde sale el dinero? Para comprarlo. De tu bolsillo. El dinero puede haber salido de un préstamo, puede haber salido de un trabajo anterior, o haber enseñado algo en tu casa. ¿Cierto? 60 dólares. Esos 60 dólares son capital. Tienes el producto en tu mano. Lo que haces es buscar el cliente y tú vas a vender el producto al cliente valor público, que son 100 dólares. Para empezar, el mundo se hizo mejor. Esta persona, que es tu cliente, obtiene un producto y un servicio. Y cada uno de ustedes, igual que yo, tenemos detrás de un producto y un servicio la historia de una persona asmática, de una persona con gastritis, de una persona que bajó de peso, de una persona con manchas en el rostro, que usó en tu, o simplemente la magia de un lápiz de ojos que no se borra con nada. Esa persona compró y el mundo se hizo mejor. ¿Sí o no? Sí. Ahora, la pregunta es ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuarenta dólares? Cuarenta dólares. Pero realmente no deberías haber ganado cuarenta dólares. ¿Sí? Para empezar, usted sabe que si los diez dólares lo gastas todo, usted está fuera del juego. Eso es algo que ocurre mucho en un unidad y porque no te enseñan finanzas. Compras el producto con tu dinero, lo vendes y tienes una cuenta que pagar un agujero, un cráter lunar y lo pagas todo. Automáticamente usted está fuera de un juego del capitalismo. No tienes capital para volver a empezar. Lo que tienes que separar es tu capital de tu utilidad. En este caso, usted dice que la ganancia es el 40%, pero un capitalista siempre tiene esta idea. la reinversión. Va a reinvertir siempre un 10% de la utilidad. ¿Para qué? Para hacer crecer su capital. Para hacer que si no trabaje para ti. Porque al tener más capital, al tener más capital, vas a hacer más dinero y a muchas personas más felices. En el momento que ustedes se lo comen todo, quedan fuera de los juegos. En el momento que no reinvierte mínimo un 10% de su capital, tu negocio escucha bien, no crecen. Lo que no crece, decrecen. Eso que lo explica bien, que lo que no crece, decrece es te lo caballero. Anótalo. Lo que no crece, inevitablemente decrece. Un ejemplo de la naturaleza. Tú tienes un campo y si siembras patata, ¿aquí dice patata o papa? Papas. Si siembras papas en Perú, ¿qué obtienes?